¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero ver, quiero ver, quiero ver. A ver. Papor, papor, te va a ver la chava. ¿Qué dice? Ah, vaya. Espérame. No, a ver. ¡Hombre! 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 Todo es paz. ¡Ah! Dice que todos nosotros hablamos al guaja. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ping! ¡Mu de Tres! ¡Aguien la pena! ¡Ajá! ¿Besí? ¡Ahhh! ¿Besí qué? ¿Qué fue? ¿Con quién? ¿Con quién? ¡No, no, no! ¿Qué pasó? Yo he visto... ¡Eso es a mí! 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 ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Bessy? ¿En serio, Bessy? ¿Con quién, Papor? ¿Cuándo y a qué hora, Papor? ¡Cuás! ¡Se me dañan! ¡No me olvidó! ¡Ele! 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 No entiendo nada! La verdad, yo no entiendo nada. ¿Qué fue el que está peleando conmigo? No, porque dice que yo no le contesté una llamada que iba a hacer con tres, dice. ¡Uy! Mira, hasta palita le regala, chocó. ¡Tacala, sacala! ¡Tacala! ¡Eh! ¡Eh! ¡Papor! ¡Ah! 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 ¡Qué beneficio, hermano! ¡Qué beneficio! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué fuente va a ver que lo que ha hecho! ¡Papor, papor! ¿Queremos ver a Chava, a Chava? Dele, fue la novia. No todos. ¡Hey! ¡Ay! ¡Soceros, anda, de contraseña! ¡Mi amor, tísa! ¡Ay, la Vladi! ¡La Vladi! ¡La Vladi era! ¡La Vladi! ¡Vladi! ¡Ah! ¡Tu mamá! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oye, a ella! ¡Ah! ¡Mapi, quita! ¡Mapi, tiene que ser! ¡Una foto chumelada! ¡A ver! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Aquí ven! ¡Papor que pe... ¡Hay que no se hagan las leyes con Rufa! A ver! ¡Vaya! ¡Besos! ¡Hooo! ¡Besos! ¡Besos! ¡Pesos! ¡Besos! ¡Papor! ¡Aguros! ¡Eres para a todos! ¡Eres para a todos! ¡Eres para un ex Kali! ¡Papor! ¡Eres para a todos! ¡Ajá! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Be... oye amor, te va a ver a quien te va a pegar con Julio, con Julio va a estar esa con Julio con Julio, con Julio con Julio con quien quieras con Julio ay no por favor ay no no sirven a escondida mi amor, a escondida a ay no ¡Papor! ¡Papor! Mira con chocas. ¡Papor! ¡Con la Jocelyn! ¡Ah! ¡Con la Jocelyn! ¡Apeus! ¡Apeus! ¡Bésalo, mi amor! ¡Bésalo! ¡Papor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mentira, papor! ¡Papor! 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 ¡Mentira! ¿Qué dice? Todavía hay algo ahí. Diga, ¿tulipero con la papaya? Dice que la papor que ella tenía de 5 años es de Armando ahora. ¡Ah! ¡El chiquito! ¡Papor! Diga, ¿tulipero con la papaya? ¿Así? ¡Mmm! 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 ¡Ay, que yo aquí yo no entiendo a quién! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay, no! ¡Y esa onda! ¡Qué miedo da! ¡No es nada! ¡El nuevo Torita que lo han... ¡Ah! ¡Como que el fiel! ¡Mmm! ¡Tima! ¡Mmm! 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 ¡Vaya! ¡Entonces! yo digo que llegó la hora mucha vaya pero todavía faltan esas esas que están ahí en la plancha santo padre queremos ir a ver dios me guarde ya estuvo mucho tiempo la última si ya mucho nos tardamos podemos que alguien se quede viendo que se quede viendo esta vez y démosle los demás y que estamos esperando si en realidad las otras pupus pisas son por si acaso necesitan démosle 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 ya están de afuera más que la señora y la teníamos afuera ahorita ahorita sí ahorita es que sí más que una y un montón de pajas que estaban hablando que hasta a mí me durmieron esto te gracia va pero hay siete aquí está más rico andar de estar aquí a ver quién es que hay un montón de piedras es cierto quién es quién 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 46 crees que alcanza cuántos 46 de ella y de ahora sí hombre vaya entonces yo quiero ver cuando yo quiero ver cuando las acomoden aquí aquí todos los vamos a partir no si quiere si quiere se sirve una dale 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 pues te hablo pero queremos verte vomitar no 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 voy ahí no padre no yo no le entro yo no yo no yo sinceramente no le entraría yo no le entro no si es que sí nosotros nos ha tocado demasiado pesado no te quedas que con la hueva es que es mundo así nos ha tocado no 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 permiso permiso vamos a ir a saludar por acá ya regreso chavos hola hola ¿Qué tal? Bien, bien. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Ah, de verdad. ¿Cuál? El sabor chan, en serio, de carasosa son. Ah, yo voy ya. ¿Es serio que fuiste? ¿A ver? A vomitar, a vomitar. ¿Sí? ¿Yo comé en la cama? Tenemos, tenemos. Sí, mira cómo viene preparado. ¿Vas a poder, los dejamos? No sé si quieren ver aquí la competición. Vénganse. Esta va a estar buena, vénganse. Vaya, chiqui baby. Ay, ya estas piedras, hombre. ¿Ya empezaste vos, Angie? Vaya. Santo padre. Dios los bendiga, bichos. ¿Qué quiere que lo hagamos? ¿Eh? Sí. Sí. Ah, ok. Bichos, Dios los bendiga, de verdad, porque nosotros no podemos. Dios los bendiga a todos ustedes, porque yo no les voy a entrar. No. Que tienes que entrarle, doña Jodí. No, yo no, yo no, yo no. No, yo 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 no. Ay, señor. Entonces, entonces, ¿qué pasó con Ojo que dijo? Solo los hombres le van a entrar. ¿Y usted qué no es hombre, pues? No, yo no, yo no. Vamos a perder la dieta. No, yo no, yo no, yo no, yo no. ¿Va a participar? Y si le dan chance, dice que... Ay, vuela. Pero que se nos separa de mujeres, entonces. ¿Ve que le dije? ¿Ve que le dije? Que íbamos a ser una de mujeres. Yo bien, les dije. Yo les vine adivinando. A ellos donde entran los que les dije, la Odalia, la Nayeli, que el tamaño sí importa. Sí. Yo le dije que sí. Exacto, y por eso... Y yo más que... Mejor usted. ¿Cómo? Vaya, mire, yo le ayudo a grabar. ¿Puedo andar aquí con las dos? ¿Sí le va a entrar? Sí, hombre. Vaya, él le va a entrar en vez de la mujer. Sí, sí, sí. Es que la mujer ya comió. Vaya, Ricky. ¿Cómo se llama el canal de ustedes? El Salvador Channel Series. No es uno donde pasan cosas de animales y... Bien ese, ¿verdad? A ver, ey. Yo veis que ella se trataba. Ella está pensando que te descubres un manjado. Y yo le iba a decir, mira, ya tenemos unos animalitos. Hacemos series, hacemos un poco de comedia y también. Ah, no, hombre. Ahí entro yo como Gordon Tobogán. Vaya. Chicos, entre más hablamos, más se nos enfríen eso y más nos van a atorar las cosas. Yo creo que tienen que tomar... Han conservado la calentura. ¿Creen? ¿También? ¿También que los otros? Ajá, con vos. ¿Tienen el tamaño? ¿También estamos los platos, pues? Sí. Por favor, hombre. ¿Aquí viene? ¿Ya ha sacado? Siente si, chavo. Vuela. Vaya. Ven, por favor. Quiero ver ahí. ¿Usted le va a entrar? ¿Le va a entrar? No, hombre. Quiero ver quiénes son los que van a participar en esta competencia. Sugar 2.0. Julito. El 2... Verdad que viene el Joshua. El sapo. Hagan caras de así va. El diablo. El cordomé. El choco. Siento morado. La verdad que jamás venido a la competencia. Dos pegas. Comida. Comida. El, el, el Alexa. Hambre. Y Armando. Y todos ellos. Todos ellos van a la competición. Ya nos esperamos todo el día. Ay, no, padre. Ya me voy a vomitar. Ya me voy a vomitar.